¡Ey, ey, ey! No me saltes. Ya te conozco yo, jugador de Genshin Impact, que te gusta esquipear texto y también los intros de los youtubers. Tenemos un gran problema. El abismo. Bueno, en realidad ustedes tienen ese problema, yo solamente tengo que editar. Por eso en este video te contaré 7 secretos para que puedas dominar el abismo, aprender a esquivar, pegar bien fuerte con tus personajes, saber qué team puedas armar, que te salgan bien los artefactos, tener mucha mora, también resina y dinero, y que esa chica que es tu mejor amiga te deje frienzonear. Bueno, eso depende de ti, crack. Todo se puede conseguir siempre y cuando haya disciplina y la prioridad se centre en ti y no en personas que no te valoran. Y yo sí te valoro, y tu tiempo también. Por esa misma razón te voy a contar cada uno de estos secretos de manera superficial, pero estoy seguro que vas a entenderlos a la perfección. Y así te gustaría que hable más de estos temas de manera individual en futuros videos, házmelo saber suscribiéndote, activando la campanita y dejando tu buen like que me ayuda a que más personas como tú conozcan mi contenido. ¡Empezamos! Número 1. Todos los monstruos tienen debilidades. Y para derrotarlos fácilmente debemos conocerlas. Al inicio del juego nos dan un arquero para aprender la mecánica de disparo, la cual al golpear a un enemigo en su punto débil lo hacemos caer. Pero los enemigos también tienen debilidades a ciertos elementos. Ejemplo, los Slides de Pyro son débiles contra personajes del elemento Hydro, ya que si les golpean les ocasiona la reacción de vaporizado, infringiendo el doble de daño. Por eso, al elegir personajes para el abismo, es mucho más fácil ir con personajes que puedan derrotar todo tipo de enemigos. De eso hablaremos más adelante. ¿Pero qué pasa con los enemigos que no tienen puntos débiles o que aparentemente son muy resistentes? Para ello existe la mecánica de bajar resistencia elemental. Mucha gente confunde la resistencia elemental con la defensa del enemigo. Tranquilo, no te asustes. Te voy a explicar bien facilito. Tú ponte cómodo. Este es un Excel muy fácil de entender. Como pueden observar, he conseguido un cuadro de estadísticas de este monstruo, donde podemos ver su nivel, ataque y defensa, los cuales aumentan de acuerdo al nivel del mismo monstruo. Facilito, ¿verdad? Ahora, ese mismo monstruo en nivel 1 a nivel 100 siempre va a tener las mismas resistencias elementales a los elementos que ven en mi pantalla. Ahora te voy a mostrar con un ejemplo cómo hacer más daño bajando resistencia elemental. Normalmente mi Bennett haría más daño, pero como esta megaflora tiene 75% de resistencia elemental al piro, solo le hago un daño de 1647. Ahora, si le hago un torbellino de piro usando a Kazuha con el set de artefactos de sombra verde esmeralda, le puedo bajar la resistencia al elemento con el que salió el torbellino en un 40%. O sea, si hago un torbellino de piro, estoy bajando la resistencia al piro en un 40%. Gracias a esa bajada de resistencia, mis personajes de piro pueden hacerle más daño a esa megaflora de piro. También tengo que hacer un disclaimer, ya que Kazuha también aumentó el daño de piro de Bennett por su talento pasivo. Esto influye al hacer daño. Y si creías que la bajada de resistencia quedaba ahí nomás, pues te equivocas. Porque en estos momentos la megaflora de piro se ha colocado su escudo y si lo rompes, la noqueas bajándole un 25% más su resistencia elemental. ¿Ahora ves que tan importante es bajar la resistencia elemental? Llevándolo a la práctica, en lo que se conoce como una rotación, podemos aumentar el ataque con Bennett, bajar la resistencia a Hidro con Kazuha y causarle un vaporizado que fácilmente podría desinstalar al Magu Kenki del Genshin Impact. La bajada de resistencia es un factor importante en las rotaciones, uno. Pero hay otros más importantes, y algún día veremos. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para verlos en el futuro. Otro factor importante en la rotación es la recarga de energía. Sin recarga de energía, naturalmente la gente que recién comienza a jugar, lo único que hace es ponerse a pegar básicos. Si alguna de estas imágenes te es conocida, despierta, despierta, no es real, no es real. Pero no te preocupes, aquí te dejaré varios mini tips que te servirán para conseguir lanzar las definitivas de todos tus personajes todo el tiempo. Hacer funneling, literalmente es lanzar la elemental de un personaje que no requiere tanta recarga de energía hacia otro del mismo elemento. Usar armas de Favonius. Este tipo de armas generan partículas blancas, las cuales son capaces de recargar no solo al portador, sino también al equipo entero. Necesitan un poco de probabilidad para ser activadas, pero son muy útiles, incluso en el abismo 12. Con la suficiente recarga de energía, tu equipo se encontrará sano y salvo del daño enemigo, porque las animaciones de las habilidades definitivas te vuelven invulnerable, y eso es una muy buena forma de esquivar daño del enemigo. Pero hay otras formas de esquivar. Para esquivar el daño de un enemigo, solo debemos calcular el momento exacto en el que el enemigo esté ejecutando una animación de daño. En ese preciso momento, presionaremos el botón de dash, correr, y de esa manera no recibiremos daño enemigo a cambio de gastar un poco de nuestra estamina. Lo podemos hacer un par de veces seguidas, así que usarlo con mucha sabiduría. Siempre me dicen que parece fácil cuando lo hago yo, pero es algo que sí requiere práctica. Pero te daré algunos tips que suelo usar en el abismo cuando me los paso yo en las cuentas de mis seguidores. Intercala tus habilidades definitivas con dashes. Este es el más fácil, y puede extender nuestro tiempo de invulnerabilidad que ya tenemos por haber lanzado una habilidad definitiva. Intentarlo poco a poco hasta que te acostumbres. Recuerda que debes adaptarlo a tu modo de juego e interpretarlo de acuerdo al comportamiento de animación de daño de nuestros enemigos. Recuerda también que no queremos gastar toda nuestra estamina, sino usarla exactamente para los momentos críticos. Oye, oye, despacio cerebrito. En términos sencillos, usa tu habilidad definitiva y luego un dash. La idea es extender los momentos de invulnerabilidad, y que de esta manera no recibas daño. Recuerda que tengo la intención de dedicarle un video a cada uno de estos tips, explicando más detalles que puedan facilitar su comprensión. Saber esquivar nos ayuda mucho para sobrevivir, y también para continuar con nuestra rotación con el máximo daño. Sin embargo, hay veces que los enemigos estarán muy lejos entre sí, y es imposible hacerles daño a todos al mismo tiempo. Pero si conocemos cómo se comportan, sabremos cómo derrotarlos. Y eso es composicionamiento. Un ejemplo claro y fácil son los enemigos del abismo, los magos. Los cuales, si nos ubicamos en un punto con nuestro personaje, de tal manera que estemos lejos de estos enemigos, provocaremos que se transporten. De esta manera, ahorraremos muchísimo tiempo, porque si tenemos los elementos adecuados, podremos derrotarlos fácilmente. Ahora un ejemplo con los 3 Oni Samuráis del abismo 12. El Oni Samuráis de Krio se ha alejado, pero basta con que yo haga lo mismo para que vuelva a acercarse. De esta manera, ya lo hemos posicionado y empezamos con nuestra rotación. Los Oni Samuráis de Krio y Anemo suelen separarse mucho con sus animaciones variadas, pero la única forma que tenemos para juntarlos, es provocando su animación de 3 tajos de espada. Eso lo conseguimos estando relativamente cerca de ellos. Como puedes observar, me quedo quieto con 5Q para provocar otra vez esa animación de 3 tajos, y empezar con mi rotación esquivando con ultis y dashes, logrando, gracias a esta estrategia de posicionamiento, ahorrarme muchísimo tiempo en el abismo 12, casi un minuto y medio. ¿Recuerdas que te hablé sobre las debilidades y las resistencias de los enemigos? Pues eso se hace más notorio a partir del nivel 5 del abismo en adelante, donde tenemos que formar dos equipos y empezamos a ver con frecuencia enemigos de Krio arriba y de Piro abajo. Un poco sospechoso, ¿no lo creen? Este tipo de situaciones están hechas a propósito para que reconozcas las debilidades de los enemigos y las sepas aprovechar. Ahí es donde entran estos 4 personajes, formando la base principal de muchos otros equipos según tu cuenta. Con el tiempo, y algo de suerte, podemos complementarlos con otros personajes. Eso dependiera de ti, pero no hay que descuidar estos buenos supports si queremos conseguir fácilmente todas las recompensas del abismo. Las estadísticas y subestadísticas de los artefactos están programadas para aparecer de manera aleatoria, y nunca las vamos a poder controlar. Entonces, lo que mejor podemos hacer para conseguir mejores artefactos es tener criterio. Te diré un par de los que pienso pueden serte más útiles cuando subas artefactos. Criterio número 1. Aprende a detectar si un artefacto es bueno o malo. Subir un artefacto de nivel 1 al 16 cuesta unos 140.000 a 150.000 de mora, y solo del 16 al 20 otros 110.000 a 120.000 aproximadamente. En total estamos gastando 250.000 a 270.000 en subir un solo artefacto dorado de nivel 1 al 20. Subir artefactos es costoso, así que sigue este criterio para escoger mejor tus artefactos a subir. Probemos otro artefacto. En esta ocasión tenemos uno que tiene ataque porcentual, probabilidad crítica. Si sube daño crítico en el último subestad, nos puede servir muchísimo. Ahí está, ha subido daño crítico. Ahora, lamentablemente pues tenemos defensa plana y ataque porcentual. Así que pues vamos a tener que seguir subiéndolo y probar hasta que suba algo interesante. Ha subido defensa plana, ya esto tiene mala pinta. Aún así yo les digo que no dejen de descartar sus artefactos, porque suele pasar mucho esto. Suelen tirar artefactos que tienen pro ataque porcentual con recarga, y justo sale daño crítico o probabilidad crítica y son estadísticas que pueden complementar al artefacto. Pero lo tiran, lo rompen porque creen que no va a servir. Ahorita me ha subido daño crítico. Vamos a ver si sigue subiendo, hay que tener fe. Bueno, subió defensa plana, aquí queda el artefacto. Este artefacto, por ejemplo, tiene muy buena pinta. Tenemos estadísticas que son muy agradables para cualquier personaje que querramos armar a DPS. Tiene ataque porcentual, tiene recarga. Esto es algo muy rico. Así que vamos a intentar subirlo un poquito primero. Probar algunos niveles de repente al 14 o 16. De hecho, si ya tenemos artefactos malos anteriormente, podemos utilizarlos para esta ocasión para subir directamente un artefacto que tiene buenas estadísticas. Vamos a ver qué tal sale. Ok, ha subido bastante bien. Tenemos daño crítico 21%, 10% de ataque porcentual. Ha subido vida, menos mal que no ha subido mucho porque es la peor estadística que tenemos aquí. Ha subido ataque porcentual, así que pues, viene bien. Hasta aquí hemos terminado con los 7 tips. Así que cuéntame, ¿cuál tip te interesó más y te gustaría que le dedique un video propio? Recuerda también que tengo más guías de personajes y rotaciones en mi canal de YouTube. Poco a poco les iré dando este estilo de edición a mis nuevos videos, ya que me ha gustado mucho y la he pasado muy bien editando. Que pases un bonito día, nos vemos. Hola Grefg, ocupo un consejillo tuyo. Tengo una amiga que casi ya no hablo con ella, pero en su momento era mi mejor amiga. Y hoy es su cumpleaños, pero el 03 de marzo le harán sus 15 años. Y pues no sé si comprarle un collar que a ella le gustó, y enviarle una carta, pero no sé si saludarla hoy o mejor esperar a sus 15 y en la carta decirle. No hagas nada, aléjate de ella.